Las últimas dos palabras de los domingos, la anterior a este domingo, la dio el pastor Jairo y se titulaba Autoridad de Dios se libera si vivimos sumergidos en su palabra. El pastor nos enseñó acerca de sumergirnos en su verdad, volver a nuestra identidad de hijos y movernos en la autoridad que eso significa, hijos de Dios. Él nos enseñó que el incremento de favor o autoridad de Dios sobre nuestra vida es el resultado de cómo hemos administrado el favor o la autoridad que ya tenemos de Dios sobre nuestras vidas. Aviamiento con entendimiento es la revelación del favor y la autoridad de Dios sobre nosotros. En ese domingo nuestro pastor nos estuvo enseñando de volvernos a la palabra y esperar del Espíritu Santo una revelación súper profunda de que somos hijos de Dios y una vez entendiendo eso de parte de Dios podemos movernos con la autoridad que eso significa. El concepto de hijo de Dios para el pueblo cristiano actual es muy común. Antiguamente las personas no se vinculaban tanto con Dios como Padre, pero nosotros estamos en una generación donde le decimos papá, papito, al igual que Jesús, pero no siempre entendemos profundamente caminar en la autoridad de hijos de Dios. O sea, Dios es mi papá. Dios, el Hacedor del Universo entero, es mi papá. Entonces que el Señor nos vaya revelando esto que semana a semana nos ha ido llevando como más profundo. Enoch nos enseñó el domingo pasado en el título de la palabra, levantando un clamor profético guiados por su palabra. Enoch nos enseñó de cómo la palabra de Dios se está cumpliendo acerca del derramamiento de su Espíritu, cómo esta profecía comenzaría desde los confines de la tierra y qué más confín del mundo que el sur austral de Chile. El domingo pasado el Señor nos animó, nos avivó en la pasión por Él, por su presencia y nos desafió a cambios profundos. Enoch resumió en los siguientes puntos. Uno, prepararemos un lugar para Él. Dos, es el año de cerrar etapas y tomar lo nuevo, segundas oportunidades. Tres, su palabra nos santifica y nos prepara, aviamiento con entendimiento. Cuatro, actos de rendición que Él nos demanda. Cinco, Dios deposita su presencia en nosotros con mirada generacional. Y seis, y se oirá un clamor desde el sur de la tierra. Quiero detenerme en el punto cinco, y lo voy a leer porque si no me voy a ir por las ramas y tengo solo 35 minutos y debo llevar como 32. Así que, soy profe, así que soy buena para hablar. Así que voy a intentar ser lo más lineal posible. Dice, quiero detenerme en el punto cinco. Educa Monte Alto y Educa Kit y Escuela Bíblica. Más, el tiempo de activación en lo sobrenatural de los miércoles al cierre de cada ayuno que se invierte en los niños. Y muchas actividades más que se hacen con los niños en esta casa son una manifestación tangible de la obra poderosa de Dios en medio de nosotros. Es una generación de niños que está siendo impactada, capacitada y empoderada por el Espíritu Santo. Son una generación como la de Josué, que le creen a Dios y que viven y experimentan el poder de Dios y del reino de Dios en sus vidas. Tienen un corazón para Dios. Aman con pasión a Jesús y su reino. Avidamiento con entendimiento es el despertar de una generación de líderes que viven naturalmente el poder de lo sobrenatural de Dios en sus vidas y en el entorno. Bueno, quiero contar algo por qué Dios como que levantó esto. Porque cuando no compartió el domingo y habló del punto 5, Dios me habló en todos los puntos obviamente, pero en este vino recuerdo cosas que pasé en la semana. Para los que no saben, trabajo en el colegio Educa Monte Alto. Y en este año soy profesora jefe de segundo básico. Nuestra escuela Educa Monte Alto, no la voy a promocionar, pero la voy a promocionar. Nuestra escuela Educa Monte Alto cuenta con un plan súper especial, diseños que hemos bajado de Dios. Y una de las cosas que tiene, que no es convencional, es que en las mañanas tiene 20 minutos que se llama acogida. De las 8 a las 8.20 los niños tienen un tiempo de palabra fresca. Así como los que estamos aquí en la casa y recibimos diariamente el devocional del pastor Jairo, que nos alimenta con pancito fresco. Ellos reciben su pancito fresco en la mañana también, con revelaciones profundas que Dios nos da a los profesores jefes en la mañana, que los vemos de lunes a viernes. Y siempre quedo sorprendida de lo que Dios les revela, porque de verdad que Dios me habla un montón a través de lo que le habla a ellos y me deja la vara alta, 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 para seguir buscando a Dios más, para que yo siempre sea un techo de lo que ellos continúen. Pero esta vez yo tuve la profunda impresión que el aviamiento que está habiendo en esta casa impactó al colegio, porque de verdad que el nivel de respuesta que me dieron yo quedé así como, así, para adentro. Yo le enseñé un día respecto de dos historias bíblicas, de la torre de Babel y del Noé. Y le dije, a través de los dos, voy a resumirlo muy rápido, le dije, vamos a escuchar la voz de Dios, dentro de las muchas formas que Dios tiene, es que dentro de una historia Él hace que algo te llame la atención y ese es el mensaje de Dios para ti. Simple, en palabra de niño de siete años. Ya, a mí sí, todo sí, amén. Pusimos los dos videos cortitos de las historias bíblicas, yo leí los pasajes bíblicos después, y le dije, ¿qué Dios te dijo a ti? Y todos empezaron a decir, bueno, Dios me dijo, muy natural ellos, Dios me dijo, bueno, tengo que trabajar un poquito mi obediencia, y así, ya. Y de repente uno me dice, y ahí yo me fui así como, de verdad que de impactar, yo no soy tan fácil, fácil de sorprender, pero yo quedé impactada. Porque uno me dice, bueno, y con actitud de, de lo tengo, lo tengo claro, siete años de este porte. Y me dice, bueno, mis, Dios me habló otra vez de la Torre de Babel. Y yo en mi mente racional, dije, ah, claro, pues, porque se creyeron más que Dios, entonces le quedó claro que Dios es Dios y yo soy humano. Fin. Eso quizás me va a decir, dije yo. Entonces me dijo, sí, porque miren, así simple. Me dijo, Dios le dio materiales para hacer una torre. La torre no era mala, siete años, siete años. En realidad la torre no era mala. En realidad usaron materiales para algo malo. Entonces yo creo que lo que Dios me está diciendo es que Dios me ha dado talentos y habilidades que no lo estaba usando bien y que debería empezar a usar para cosas buenas. Y yo así, ¿qué? Señor, recibo. Y de verdad, y yo así, a ver, más lento. Sí, porque, yo dije, pero ¿puedes explicar de nuevo? ¿Pastor? Llamé, porque sus papás son pastores. Y yo le dije, sí, y de hecho fue súper loco porque él es muy calladito. Entonces, pa, y empezó, y empezó, y así. Y yo dije, ya, Dios los tocó. Así, este derramamiento de Dios vino sobre ellos y esto está fluyendo y yo me sumo. De hecho, por la fe de ellos estoy sana. Hace un año atrás, en abril del año pasado, yo estaba aquí parada, no podía hablar, no sabía qué tenía, los médicos no sabían y les dije que ellos estaban orando por mí. Bueno, me sané, para la gloria de Dios, por la fe de ellos. Y nuevamente dándonos lecciones, los niños. De esta casa. Ellos están siendo impactados. El punto cinco, Dios deposita su presencia en nosotros con mirada generacional. Dios deposita, estamos invirtiendo en los niños, estamos haciéndolo bien, pa' gloria de Dios. El título de hoy es este. Avivamiento con entendimiento. Preparamos un lugar santo para él. Jesús se lo merece todo. Oh, me gustó esa men. ¿Jesús se lo merece todo? Eso. Me gusta, me gusta esta iglesia. Ahí va. Voy a tomar varios de los versículos que el Señor nos habló a través del Enoch el domingo pasado. Preparamos un lugar para ti, que era el punto número uno. Dice así, para vivir un avivamiento con entendimiento, juntos como iglesia, debemos preparar un lugar para que su presencia habite día a día. Nuestras vidas, casas, familias, iglesias, trabajos, relaciones humanas, etc. Un lugar para Dios en toda la área de nuestra vida. Y el Señor guió en este pasaje, Salmo 132, 1 al 5. Acuérdate, Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en el aposento de mi casa, ni subiré al lecho de mi descanso, no daré el sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada el fuerte de Jacob. Contexto de eso, el arca no estaba dentro del pueblo de Israel, se le habían quedado los filisteos, luego se quedaron en el camino. El tema es que, David dice, debemos traer el arca, la presencia es necesaria para nuestro pueblo, ¿cierto? Y le busca su lugar. Y esto ocurre luego. Entonces, David tomó consejo con los capitanes de militares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades, y elegidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Cuando yo la leí en esta versión, me llamó mucho la atención eso, que decía, no les hemos hecho caso. O sea, sabían, para que yo no le haga caso a algo, yo tengo que elegir ignorarlo. No es como, ah, no lo vi. No, es así, es como, para que yo no le haga caso a esto, tengo que decir, ahí está, pero no lo quiero usar. ¿Me la pueden cambiar de río? Algo así. ¿Me entienden? Es una elección. Entonces yo fue como, ay Dios, cuántas veces yo no te he hecho caso. Pero no con culpa, sino como cuando estás frente a alguien que amas y lo has ignorado en alguna forma. O no has valorado algo de esa persona que amas. Fue así como profundo. Y puse alguna frase aquí. No le había hecho caso a la presencia de Dios. ¿No les parecía raro que la presencia no estuviera ahí? Aunque era de su pueblo, ya no le decía, oh, qué raro que no esté la presencia aquí. Es como piensa en tu silla o tu sillón favorito de tu casa y de repente no está y te dice, oh, no me parece nada raro que no esté. Aunque siempre me siento ahí. Raro, ¿cierto? La presencia de Dios en el arca siempre estuvo con ellos y a ellos ya no les parecía raro, ya era normal que no estuviera ahí. ¿No les suena mucho a este versículo que Dios lleva diciéndonos como diez años de que pateaban el oro como piedra, que tenían algo valioso como la presencia de Dios en el arca y no la tenían en el centro de su pueblo? Me parece muy familiar ese versículo. Pero David, tan genial él, movido por Dios y con un hambre insaciable por su presencia, la mandó a buscar. Y cuando llegaban el arca de la presencia de Dios, David y toda la casa de Israel danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salteríos, panderos, flautas, símbolos, o sea, hizo tremenda fiesta. Si alguien dice que los cristianos son fome, no es verdad. Si no, veanme bailar en algún cumpleaños, ya. O en algún matrimonio. Casi profe de zumba soy. Los cristianos son más alegres. Aunque yo no siempre fui así, algún día voy a contar eso. El Señor me devolvió la alegría. David era un hombre, un hijo de Dios, como nosotros, que sabía reconocer el valor de la presencia de Dios en su vida. David sabía reconocer su profunda necesidad de Dios. David preparó un lugar externo, o sea, él trajo el arca, hizo un tabernáculo, una carpita para Dios, y un lugar interno que era su corazón. Dos lugares para el Señor. Preparó un lugar externo, el tabernáculo de David. Este fue un pasaje que también Dios nos habló el domingo a través de la prédica. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de dom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. O sea, el tabernáculo se cayó, la presencia de Dios en nuestras vidas de alguna u otra forma, no estaba siendo al 100% el centro de nuestras vidas y esa es la verdad. Si no, Dios no nos estaría hablando de esto. De alguna u otra forma, con los que seres de la vida nos perdimos, nos afanamos, nos volvimos Marta. Eso nos suele pasar como le pasaba a Israel, nos pasa a nosotros también. De repente decimos, Israel, son súper porfiados, yo nunca sería como Israel. Y la verdad es que no somos tan lejanos a Israel. ¿Sí o no? O a mí no más me pasa. La única pecadora aquí. Somos parecidos a ellos. Yo me encuentro parecidos a ellos. Me pierdo rápido. Esta semana, Señor, te voy a buscar 30 minutos antes me voy a levantar temprano. Sí, y lo busco, y amén, y Dios me habla, Cata, y le cuento a la Cata que vive conmigo. Cata, Dios me habló, bla, 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 y así, puh, día miércoles. Ay, no quiero levantarme tan temprano. Me pasa, me pasa. Pero el Señor tiene esta promesa, levantar, levantar el tabernáculo caído de David, levantar su presencia como el centro de nuestras vidas, levantar su arca hoy en día, Cristo en medio de nosotros, como lo más importante y como el centro de nuestra vida, como el que rija nuestra vida, como el que sostenga nuestra vida, como el que le dé los principios y valora nuestra vida. Él el primero y Él el final, como es su nombre, el alfa y el omega, pero de nuestras vidas. David levantó una construcción llamada tabernáculo con el fin de que la presencia de Dios estuviera en un lugar más importante del pueblo de Dios. Hizo un acto visible, un acto concreto que evidenció que la presencia de Dios era lo más importante en su vida. Hizo actos externos, visibles. Le dio su lugar de manera visible. La pregunta ahora y como buena profe yo soy práctica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque estamos todos claros que necesitamos llevar el arca al centro de nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos en lo práctico? No traje, no inventé la rueda, la verdad. Son las cosas que de repente olvidamos y pasamos por alto. ¿Cómo se acuerdan del versículo que leímos un ratito atrás? Cuando decía desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Lo que vengo a recordar para mí también son cosas que a veces hemos dejado de hacer caso, pero que nos van a llevar al centro o van a poner en el centro la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Qué iglesia más obediente. Impresionante. Dice, preparar un lugar externo para poner en primer lugar la presencia de Dios en nuestra vida es tener actos concretos de amor hacia Él, por amor a Él. Uno, invertir tiempo leyendo la palabra es ser como las vírgenes sensatas con aceite en las lámparas en todo tiempo. Ese es un acto muy concreto, externo, visible. Leer la palabra en primer lugar. ¿Sí? Eso está en Mateo 25. Entonces el reino de Dios de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes darnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. No podemos hacer traspaso de palabras y de revelaciones que Dios nos da en los secretos. Podemos compartirlos motivar a otros decirles mira Dios me ha mostrado esto por allá es pero lo que Dios te da a ti en los secretos es para ti para tu vida. La vamos compartiendo en la medida que eso se hace un fruto porque la palabra lo que hace al final del día es transformarnos a la imagen de Jesús eso es lo que hace la palabra y damos a las personas de ese fruto que sale pero la palabra primeramente es para ti y para mí si yo voy comiendo de la palabra de otro voy a terminar en algún momento desnutrido espiritualmente ya Dios tiene palabra para ti y para mí todos los días amén otra cosa práctica que podemos hacer para preparar este lugar externo para Jesús un acto visible sería invertir tiempo en orar en sus diversas formas la intercesión por otros por la iglesia por tu familia por situaciones oración contemplativa aprender a quedar en silencio delante de Dios y escucharlo orar la palabra tomar la Biblia y empezar a recitarla para tu vida en primera persona meditar la palabra también ir leyendo la palabra y parando y venir también a los tiempos de oración antes de la reunión sumarnos a los tiempos de tan solo una hora a los ayunos son prácticas externas que van alimentando este lugar espiritual para que Cristo sea el centro y otra forma hay muchas más pero otra forma que yo creo que también es una de las más importantes la tercera cumplir el mandamiento dejado por Jesús de congregarnos y de predicar su evangelio a toda persona la palabra dice así en Hebreos 10.25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y también más cuando veis que aquel día se acerca tenemos ayunos tiempo de oración antes de la reunión tan solo una hora bienvenidos a la viña congreguémonos los bienvenidos a la viña si tú has venido a la casa la viña por Tomón y aún no has vivido de este retiro espiritual anótate o si lo viviste hace muchos años y sientes que podría ser bueno de nuevo dale con todo eso es poner al Señor también en primer lugar en actos concretos y también dice así en Marco 16.15 al 16 y les dijo ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado por ejemplo cómo puedo hacer eso ir llevando el evangelio en cosas muy prácticas aquí en la viña todos los fines de semana o miércoles llegan personas nuevas acerquémonos no que solo sean las personas del grupo de bienvenida vamos también identifiquemos así como ah esa persona es voy a saludarle demostramos el amor de Dios de manera tangible sumarnos a los viernes del reino aquí donde salen a evangelizar a Puerto Montt y también si ya viviste el bienvenido anda el bienvenido como servidor y este domingo spoiler van a ver stand de servicio vamos a mostrarle a todas las personas los diferentes servicios que hay para que te inscribas en algunos si es que no eres parte de alguno de ellos hay muchas formas de poner al Señor como primer lugar pero como si son acciones si lo que pasa es que el tiempo y nuestro dinero denotan mucho la prioridad de nuestro corazón donde está tu corazón ahí está tu tesoro estas son formas de mostrarle a Jesús tú eres mi primero de manera externa ya y ahora vamos a lo profundo a lo más profundo como le preparo un corazón como le preparo un primer lugar a Jesús en mi corazón y que el Señor nos hable preparar un lugar interno para Jesús es hacer de nuestro corazón la mejor morada para el Rey de Reyes es comprender que somos su hogar que Él habita en nosotros somos su casa somos su templo y cuando llega alguien no sé si ustedes pero cuando llega alguien a mi casa de visita o así sobre todo si alguien que tengo mucho cariño es como que yo quiero soplar todo así dejar todo limpio y que huela rico y hacerle comida los que me conocen saben que soy así como súper servicial y porque vienen personas que amo y quiero que lo vean a través de mis actos de servicio que es una de las formas en la que lo muestro entonces cuando pienso en que Jesús quiere vivir en mí o vive en mí y yo soy su casita ¿cómo está mi casita? ¿cómo están las mesas de mi casa? ¿cómo están mis habitaciones? ¿lo he dejado entrar en todas las áreas de mi vida realmente? ¿qué pasa con aquellas temas o áreas que están clausurados? ¿huelen a limpio o no? porque si es su casa y yo soy su casa él debe ser el rey de la casa y debo preparar mi casa y siempre hay algo que hacer en una casa ¿sí o no? siempre hay un plato sucio que se ensució siempre hay algo que barrer algo que se cayó consciente e inconscientemente dice así en 1 Corintios 3.16 ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo de Dios viviente nosotros ensuciamos nuestra casa y esa es una verdad eso está escrito en el Padre Nuestro ¿por qué razón Jesús dejaría escrito que nos perdone diariamente de nuestros pecados si no pecamos? es que pecamos todos los días solo que no todos los días nos ocupamos de limpiar el lugar donde ensuciamos a veces somos como los que dejamos la losa sucia para el otro día para el otro día para el otro día y así ¿sí o no? pero dentro nuestro vive el Rey de Reyes y no podemos asegurarle a Jesús que no lo vamos a ensuciar o que algo no vamos a romper eso no le podemos asegurar porque somos humanos vamos a fallar lo que sí podemos comprometer en este día es limpiar la casa cuando eso se ensucie traer lo que se quebró a su presencia para que Él lo restaure con su amor de su poder en su forma en su gracia no podemos asegurarle que no vamos a romper algo a veces uy cae el vaso eso pasa en una casa o rompí algo muy valioso de mi papá y no quería hacerlo eso pasa eso pasa en nuestra vida a veces la embarramos a conciencia y a veces no tan consciente pero vamos a ensuciar nuestra casa interna lo queramos o no el punto es cómo mantengo limpio este lugar donde Dios tiene también que ser el primero y es súper bacal la palabra porque Cristo tiene palabra para todo la obra santificadora es del Espíritu Santo no es nuestra fuerza es a través de su fuego viniendo y consumiendo lo que tiene que consumir donde yo confío en Él y digo Jesús este es mi estado el día de hoy esta es mi casa pasa ahí está la llave entra está sucia no sucia me pescaste desprevenido pero aquí está hay cuartos donde no te he dejado entrar hay cuartos que huele a sucio cosas que metí debajo de la alfombra que parece que no están pero sí están cosas que rompí y las escondí por miedo quizá por vergüenza por lo que sea pero realmente el que te va a ayudar a limpiar tu desmadre mi desmadre es el Espíritu Santo no somos nosotros y eso es una tremenda buena noticia démosle un aplauso al Espíritu Santo que Él yo amo al Espíritu Santo me cae bien es mi amigo yo lo hago todo con Él porque Él tiene consejo para todo cuando yo empecé a preparar la palabra inmediatamente la luz de Él iluminó mis vestimentas espirituales y yo manchas 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 parecía un dálmata así dice ¿dónde me ensucié? ¿cómo fue esta cuestión? ¿se han dado cuenta cuando uno va a la playa y vuelve de la playa y llega lleno moretón y ramillón y no sabe dónde se lo hizo? hoy parezco como un stand comedy ¿se han dado cuenta de eso? la va yo así no ya ¿pero se han dado cuenta que eso pasa? ¿se han dado cuenta? quizá voy a hacer el stand comedy cristiano la primera bueno uno nunca sabe hay que tomar las artes ya la cosa es que yo vi mis manchas de pecado en mi túnica blanca bonita que Dios me dio espiritual y dije a ver, a ver, a ver a ver Señor si yo estoy orando ayunando diendo la palabra o sea ¿quién más limpia pote de esta casa? y ¿para qué uno le dice a Dios examíname? Señor ¿qué pasó aquí? examíname la mala actitud muy lo que el Daniel oraba nuestro pastor decía así como Señor limpia nuestra mente nuestros pensamientos ya muy fácil como pero mira ese pensamiento suma y no suma nada no sumaba nada la actitud cosas que dejé pendiente que eran importantes como les decía Dios me está animando a despertarme más temprano y lo hago pero no siempre poniéndole el valor que tiene o sea al final Dios lo está haciendo para mí si la que sale ganando soy yo entonces empecé como a sentir culpa fue súper loco pero empecé a sentir culpa así como Señor tengo un listado de manchas ya que arreglar pecado 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 mi casa ya está la embarrada ese vidrio no lo arreglé por allá esa puerta nunca tampoco la arreglé esto lo escondí y así y las cosas empezaron a tener nombre repos y dije ¿cómo lo hago? y él trajo esta palabra que trajo un nivel de paz y de libertad que fue así como súper bacán cuando dijo la obra santificadora del Espíritu Santo y vino esta frase a mi mente que puse ahí es en sus fuerzas en sus formas en las cosas que él nos va mostrando y enseñando que vamos siendo preparados que vamos siendo preparados preparando nuestra morada para él ten paz el Espíritu Santo está contigo en ti es poderoso para liberarte sanarte y limpiarte un aplauso para él y creo que esta es de las reflexiones más cortas que he hecho a lo largo de mi paso por la vida porque en realidad esto tiene que ver con el Espíritu Santo y nosotros el que nos convence de aquellos lugares de nuestra casa interior que tiene que mejorar es él él va a tener un tiempo de conversación con nosotros y los músicos pueden pasar por favor un tiempo de conversación donde quizás él te va a traer algo muy específico o cosas que están ahí tapaditas o rotas ponle el nombre como tú quieras que él no quiere retarte ni castigarte ni culparte porque la palabra dice que cuando Jesús murió se llevó todo nuestro pecado pero también la culpa la culpa no es de Dios esta tarde es un día donde nos podemos poner a cuentas con el Señor entregarle las llaves de nuestra casa interna y decirle Espíritu Santo confío en ti dale con todo métete ven alúmbrame ven ven estas cosas que no he podido cambiar dime de dónde está la raíz porque siempre vuelvo a lo mismo muéstrame sin miedo sin miedo él va a hacer la obra él te va a empoderar para poder cambiar él te va a liberar de ese pecado él va a traer esa sanidad interior una de las cosas que Nook mencionó el día domingo que decía si es el año de cerrar etapas y tomar lo nuevo y esto fue uno de los puntos también que Dios me recordó mucho mientras estaba preparando esta reflexión cuando Nook predicó eso Dios me empezó a hablar también y cerrar etapas tiene que ver con varias cosas pero puntualmente con dos una es perdonarte a ti mismo dejar la culpa atrás y abrazar esa cruz y alegrarte porque él murió por ti no había otra forma de limpieza no había otra forma de libertad nos corremos a la cruz y decimos Jesús yo no podía pero tú sí y te abrazas a él y saltas con él y te alegras con él porque la presencia de Cristo llegó a tu vida y te liberó de ese pecado eso es uno y la otra de cerrar etapas es perdonar ponerle nombre a eso que está en tu corazón y llevas arrastrando por años y se ha generado una raíz de amargura tan grande que como dice la palabra está haciendo cara a los que están a tu alrededor dice cuidado no vayan a dejar anidar una raíz de amargura que por la cual otros tropiecen y terminen de frenar la gracia si algo te ha lastimado y ahí está en tu mente y ahí está en tu mente y lo rumiamos y lo rumiamos y dice no si lo perdoné pero ves a esa persona y en verdad no lo perdoné tanto cuando uno perdona tiene paz tiene paz miras a esa persona y le deseas lo bueno eso es paz y estemos y estemos cerrando la etapa juntos en el poder del Espíritu Santo en la obra santificadora de él esta tarde ya sea para perdonarnos profundamente y dejar ir lo que pasó perdónate como Jesús te perdonó y toma lo nuevo toma su misericordia su gracia y por otra parte si tenemos temas pendientes esta es la noche de perdonar cerrar y entrar a lo nuevo que Dios está haciendo en nuestra iglesia en nuestra casa y en nuestra vida amén amén voy a orar nos ponemos de pie y ahí donde estamos sentados con nuestros ojitos cerrados quizás para concentrarnos juntos como familia unidos como en Pentecostés unánimes en un mismo sentido en un mismo clamor Espíritu Santo te damos la llave de nuestra casa interna ven 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 entra y ayúdanos a soltar estas cosas y tomar en ti tu poder tu gracia tu libertad tu sanidad ven y empieza a hablarnos porque eres tú y nosotros en Cristo en el nombre de Jesús amén no